Este no es un vídeo como todos chicos, como podéis haber visto la portada estoy hecho mierda O sea, sencillamente me caí en un accidente y muchas personas creen que es de moto Pero no, es de bicicleta, sí, esto tan surrealista, el mapeado de la cara Y el brazo este que parezco Conan el Bárbaro, mira que músculo me han salido Buah, estoy todo fuerte, esto está todo duro, y eso puro eh Madre mía, esto ni el ano Schwarzenegger eh Buah, que bueno estoy Bueno, que me caí el martes, el martes por la mañana cuando iba a subir un vídeo claramente Pues me encanta lo que hago Y tuve un accidente debajo de un árbol cuando estaba mojado Pasé con la bici cuando estaba mojado las hojas y la rueda derecha de atrás La rueda derecha de atrás, es que solo hay una adelante y una atrás, yo digo derecha Es que me lío, vale Acudir a la farmacia fue lo mejor que pude hacer en ese momento Que estaba herido porque como ya os he dicho hace unos segundos Vino la ambulancia enseguida Tuve la suerte cuando vinieron dos chicos super majos, simpáticos Que los saludo desde aquí, les doy las gracias Por haberme atendido tan bien y estaba contento porque cuando les dije que era youtuber Subía vídeos a internet, se quedaron preguntándome y me amenizaron el viaje un poco porque pude hablar con ellos, contarles cosas Y no se me hizo largo aún teniendo lo que es la mitad de la cabeza de aquí abierta la ceja O sea, imaginaros, imaginaros por un momento Es que no puedo decir la palabra, bueno, todo abierto, ¿sabes? Es como, ¿sabes? O sea, era una cosa muy hardcore, era muy hardcore Entonces lo que fue Llegamos, quiero felicitar por cierto A Barcelona, a las ambulancias que me llevaron Las ambulancias que tenemos en Barcelona Que son las ambulancias de la PAO Quiero felicitar a todos los trabajadores Que hacen un magnífico trabajo Y aunque muchos creáis que las ambulancias no llegan al tiempo justo Llegan No con la policía, que eso no Sigamos con... Me cogieron Me bajaron Lo que es con... Con una silla de ruedas Aunque yo podía caminar perfectamente Y me metieron en sala de espera Ahí sí que me voy a quejar Porque estuve cuatro horas y media Desde las once y quince Que me caí hasta las tres y media O sea, imaginaros, ¿eh? No había desayunado Y ni había comido O sea, ahí Cuatro horas y media al tirón Con un montón de gente Pues os puedo contar La señora que tenía el labasito rapidito Simplemente se cayó Y se hizo un golpe aquí en la cabeza Y se hizo, ah, no es nada, no es mucho Ya Pero es que se cayó por culpa de un tío Que tenía un restaurante Estaba lloviendo ese día Entonces estaba mojado El tío aprovechó Cogió la... La sartén con el aceite Echó el aceite fuera en la calle Y la señora pasó Con... Imaginaos Aceite y agua ¡Fum! Se metió la hostia madre Y podía haber pasado con cualquiera Un cliente que va a entrar al restaurante Cualquiera O al bar Lo que fuese esa cosa Que tenga ese tío Ojalá se lo cierre Eso hace eso Una señora que tuve a mi lado Tres horas De más de ciento o dos años Un respeto por esa señora Se acordaba de todo Perfecta memoria Estaba un poco del oído Y no escuchaba bien Pero me encantó de señora La verdad Y al cabo de las cuatro horas Me atendieron Me atendieron en perfección Lo primero que hicieron Fueron mirarme el brazo Para saber si lo tenía Estreo jodido Porque al principio era de aquí Pero luego se me subió al codo Un codo Un coxis O como se llame eso Y no podía ni abrirlo Ni cerrarlo Y me lo tuvieron que El cabestrillo Me lo tuvieron que poner Para que Como soy más nervioso Que una lata de sardinas ¿Sabes? Pues entonces me lo tuvieron que poner Para que Para que el brazo se cure Y aún así lo muevo Que te cagas Entonces Tres semanas me han dado Y luego las Me pusieron aquí Un par de grapas No, grapas no O sea Me pusieron aquí Grapas Y los puntos Y os digo No duele Si os lo tienen que hacer algún día Tranquilos que estaréis ahí Tuve la suerte De tener un doctor Genial Que me puso los puntos A la perfección O sea Porque me tocaba muy cerca del ojo Me tocaba muy cerca del ojo Y podía verme Si iba a ser un doctor malo Podía verme hecho ahí estragos Pero tuve la suerte De tener al doctor Al lado cociéndome Y a una chica A una enfermera a mi lado El llamar Un saludo para ahí Gracias por haber estado ahí Esas tres horas aguantándome Al igual que el doctor Que sé que soy muy nervioso Y salía así fuera Y estaba ahí rollo Estaréis aquí Buscando ahí a los doctores Y estaba ahí muy nervioso Y eso es lo que quería decir En este vídeo Ya que estoy vivo Quería aprovechar Agradecer a todos los que estuvieron ahí ese día Un saludo para todos Y nos vemos próximamente En próximos vídeos